Y ahora nos contamos con nuestros nuevos desayunos super completos, ¿verdad? Que pueden ver, si pueden dar cuenta, una gran variedad y basicidad de comida para muchos para cobereros, pues se puedan llenar y saciar desde la primera hora de la mañana. Si pueden dar cuenta, tenemos una opción super completa que nos sirve bonito con salchicha, frijolitos, salchitos, pechitos, pimitas, también gallinitos, tenemos la combinación que tenemos que estar en salchitos con huevos, pico de gallo, frijolitos, no pasan por bien de malos los movimientos, porque son super promotos que les plazan a nuestros desayunos y ya nos vamos un poquito más a la parte clásica de los desayunos, que no se pueden perder los clásicos de sin cuidado a la papita con la sugerencia, sin entrar a la vida. Hasta los últimos dos desayunos, todos son totalmente renovados, bueno, tenemos nuestro Crunchy AM, es verdad que era AM, es nuestro universitario, que la verdad es que todos los pues se arrojan a las sociedades, a los joveneros, que van a pasar a la policial, al colegio, eh...